¿Cuántas veces nos miramos al espejo y odiamos lo que vemos? ¿Cuántas veces pensamos que es mejor ser aceptado por los demás y no aceptado por uno mismo? Cuesta verse, pero más cuesta mirarse. Es como cuando te graban en un video y después te lo muestran, empezás a decir, ay no, salgo re feo, o esa voz es mía. Y sí, esa persona que está en el video sos vos y esa es tu voz. Mirarnos nos puede alentar a trabajar en nuestra autoestima y la influencia. Pero ¿cómo podemos trabajar en nuestra autoestima con un simple espejo? Se parece cuando conocemos a alguien y al tiempo nos hacemos amigos y te dice, che, cuando te conocí la verdad me caíste re mal. Y vos te quedás pensando en cómo pudiste haberle caído tan mal si sos re buena onda. Ahí entra la mente, la gran mente que confunde el ver con el ser. Hay que saber qué vemos para poder saber qué somos. No les pasa que a veces quieren hacer algo que les gusta y no lo hacen por el miedo al que dirán los demás. Es un claro ejemplo de que la sociedad influye grandes rasgos sobre nosotros. No digo que está mal pensar así porque muchas veces me pasó. Elegí no hacer, elegí no hablar, elegí ponerme algo que no me gustaba. El cómo vemos a los demás y cómo ellos nos ven a nosotros influye en nuestra autoestima. Y es ahí cuando tenemos que trabajar esa influencia. No hay que dejar que el otro nos haga sentir menos, ni dejar de lado esa remera que tanto nos gusta o ese pantalón que nos hace sentir bien. La autoestima y la influencia van en una balanza. Por eso es que deben estar equilibradas. Si una falla, la otra igual. Si no aprendemos a manejar la influencia, no vamos a conseguir una buena autoestima. Y si no conseguimos una buena autoestima, jamás vamos a poder vernos como a nosotros nos gustaría. Desde que soy chiquita tuve que escuchar burlas y comentarios acerca de mi cuerpo. Recuerdo una vez, cuando tenía 10 años, estaba volviendo a mi casa en el transporte escolar. Ese día me había olvidado del tupper con la comida y tenía mucha hambre. Había encontrado en mi mochila unas galletitas del día anterior y como todo ser humano que tiene hambre, me las comí. En el transporte había un grupito de chicos más grandes, calculo que tercero o cuarto año, que me vieron y se empezaron a reír. Me dijeron, no te vayas a ahogar por comer tan rápido. Puede parecer un comentario inofensivo y ahora que lo pienso es un comentario muy tonto. Pero bueno, para la Rosario de quinto grado fue feo. A partir de ahí empecé a compararme con el cuerpo de mis amigas. Y reconozco que durante esa etapa tenía un poco de sobrepeso, pero iba a los médicos, nutricionistas y hacía mucho deporte. Pero no bajaba de peso y odiaba verme al espejo. Durante mucho tiempo verme al espejo fue difícil. No solo quería verme y ya está. Quería mirarme, quería saber cómo era, quería apreciarme, pero el espejo no me dejaba. Un largo tiempo me llevó quererme. Mientras estaba en proceso seguía recibiendo burlas por cómo era. Tenía una autoestima por el piso, no quería salir, no quería que nadie me viera. Todos somos diferentes y cada uno ve las cosas como su mente lo desea. Hoy mi mente fluye sobre mí, pero de manera positiva. Sigo siendo la misma nena del quinto grado, pero hoy me veo diferente. Recordemos que ver no es lo mismo que ser. Hay un concepto que me gusta mucho y se trata de limpiar la mirada. Significa que cuando hablemos de nosotros, no digamos aquello que hacemos mal. O cuando nos miremos al espejo, no veamos aquello que no nos gusta. Perdemos gran parte de nuestra vida tirándonos abajo y haciéndonos sentir que somos inferiores. Miremos al espejo y veamos lo que nos gusta. Hablemos de nosotros y digamos aquello que hacemos bien. Por ejemplo, yo me veo en el espejo y me gustan mis ojos y además creo que soy buena dibujando. Y a vos, ¿qué es lo que te gusta ver en el espejo? Gracias. Gracias. Gracias.